Con el compromiso de dar atención a las demandas ciudadanas y construir un campo deportivo con pasto artificial, se realizó una edición más del programa Alcalde en tu Barrio en la Colonia Cuatro Olivos. Asimismo, López Caballero anunció la construcción de una cancha de pasto sintético en la Colonia Cuatro Olivos para que los jóvenes tengan un lugar donde divertirse sanamente, en un ambiente que les ayude a formar valores positivos para sus vidas. Reiteró que el compromiso de su administración es mejorar las condiciones de desarrollo y formación de los niños y jóvenes del lugar, así como que todas las personas reciban lo que les corresponde de parte del ayuntamiento, porque es su derecho recibir todos los servicios.